Siento tu desprecio cada vez que yo te busco Siento tu cansancio cada vez que yo te abrazo Siento tu veneno cada vez que yo te beso Siento que no quieres cada vez que yo te quiero Entonces para que seguimos los dos si esto no tiene remedio Por que atraparnos nosotros en este sufrimiento mortal Si tu quieres podremos ser Muy buenos amigos de verdad Ya que todo nuestro amor acabó Dejemos en paz la libertad Siento mi desprecio cada vez que tú me buscas Siento mi cansancio cada vez que tú me abrazas Siento mi veneno cada vez que tú me besas Siento que no quiero cada vez que tú me quieres Entonces para que seguimos los dos si esto no tiene remedio Por que atraparnos nosotros en este sufrimiento mortal Si tú quieres podremos ser Muy buenos amigos de verdad Ya que todo nuestro amor acabó Dejemos en paz la libertad Y ya que todo nuestro amor acabó Y ya que todo nuestro amor acabó Y ya que todo nuestro amor acabó Porque ahora nuestro amor acabó Sinceramente como un amor acabó Y ya que todo nuestro amor acabó Dejemos en paz Y ya que todo nuestro amor acabó El amor acabó Y ya que todo nuestro amor acabó